La Alcaldía de Medellín informa que por obras de Parques del Río, a partir del próximo 6 de mayo de 2019, el ingreso al soterrado en dirección sur-norte estará en servicio con cuatro carriles. La velocidad máxima al interior del soterrado es de 30 kilómetros por hora. Para quienes transitan por la calzada oriental de la avenida regional y se dirigen al norte, tienen como opción de desvío tomar el acceso a la altura del INEM del Poblado o el acceso a la altura de Bancolombia y tomar la calzada occidental que cruza el soterrado hacia el norte. Por una nueva etapa constructiva del proyecto, los usuarios que transitan por la calzada oriental de la avenida regional podrán desviarse por la carrera Carabobo, vía que cambiará de sentido y circulará de sur a norte entre la avenida regional y la avenida San Juan, permitiendo tomar la avenida 33 y la avenida San Juan para dirigirse al oriente y occidente de la ciudad. Esta ruta se recomienda especialmente a los usuarios de Empresas Públicas de Medellín, Teatro Metropolitano y Plaza Mayor. Sugerimos conducir con precaución y atender las señales en la vía.